amigos y amigas a los testigos de jehová no se les persigue en rusia no no son perseguidos por el solo hecho de ser testigos de jehová eso es una mentira que está promoviendo el cuerpo gobernante al decir que como son la religión verdadera son el pueblo de dios el gobierno de rusia los persigue y eso es una falacia y les voy a demostrar por qué no se persigue a la persona que es testigo de jehová por el solo hecho de ser testigo de jehová en rusia mira vamos a ver el ejemplo muy bien miren por el solo hecho de ser testigo de jehová no te capturan en rusia aquí tenemos a los abogados de la organización cuando fueron juzgados en 2017 en rusia qué sucedió veamos y aquí está el detalle vamos a ver cómo en este juicio donde se condenó a varios testigos de jehová a la cárcel de justicia dónde está la evidencia de que los fondos provenientes del centro administrativo se usaron para actividades ilícitas entonces los hermanos preguntaron díganos cuánto dinero fue cuántos rublos cuántos cópex se destinaron a financiar actividades ilícitas y el ministerio respondió no tenemos nada no tenemos ninguna información al respecto miren observen esta imagen ahí pudimos ver al ungido de jehová muy contento tomándose fotografías en el juicio donde condenaron a testigos de jehová él estaba muy tranquilo ahí en la corte ahí hay testigos de jehová miren qué feliz qué feliz el hermano de cristo están a punto de condenar a sus hermanos y él está muy contento muy bien podemos ver que en la condena hay testigos de jehová aquí hay testigos de jehová en la condena hay testigos de jehová muy bien a ver con estas imágenes estamos demostrando que por el solo hecho de ser testigo de jehová no vas a la cárcel en rusia si así fuera la pregunta es por qué no capturaron al ungido de jehová al líder de la secta por qué no capturaron y aprendieron a todos los testigos de jehová que estaban ahí ¿se fijan? no fue una persecución por el solo hecho de ser testigo de jehová hubo otros factores entonces ¿capturan y persiguen a testigos de jehová por el solo hecho de ser testigo de jehová? no veamos otro ejemplo para demostrar que no se les persigue vamos a ver bueno en este video vamos a ver que en rusia no se persigue al testigo de jehová por el solo hecho de ser testigo de jehová veamos aquí entra la policía y rompe en un salón del reino que estaba llevando una reunión que estaba prohibida por el gobierno ellos están en la clandestinidad aquí te sé cual ángel y ahí está el señor dennis christensen el de el de saco beige fueron por él fueron por él ok y ahí está en la cárcel este señor pero miren si fueron por los testigos de jehová ahí están en el salón del reino la pregunta es ella es su esposa ¿por qué no aprendieron no atraparon ahí a todos estos testigos de jehová que están atrás porque fueron por él porque no atraparon a su esposa muy bien cuando va por este señor dennis christensen solamente lo capturan a él la pregunta es ¿por qué no atraparon y encarcelaron a todos los testigos de jehová que estaban reunidos de forma clandestina porque la persecución que dicen ellos no es por ser testigo de jehová una persona que profesa esa religión vive bien en rusia puede ir a trabajar puede ir al supermercado los jóvenes pueden ir a la escuela pueden ir a un partido de fútbol pueden convivir en rusia bien aquí está la primer pregunta si los persiguen por el solo hecho de ser testigos de jehová ¿por qué no capturaron a estos otros testigos? y este razonamiento se lo escuché a la testigo de jehová ella lo comentó incluso en el canal de lili apóstata divina ellas hicieron una investigación genial ¿por qué están capturados? ¿por qué fueron a la cárcel estos testigos? ¿por qué fueron a la cárcel? ¿por qué no se los llevaron a todos? ¿qué hay detrás de él? muy bien yo no tengo los datos por qué fue a la cárcel este u otros testigos de jehová pero sí te voy a mostrar por qué te van a meter a la cárcel tu testigo si vas a Rusia te lo voy a demostrar muy bien así es que vayan a ese video de apóstata divina donde la testigo de jehová y lili hacen una muy buena investigación bueno entonces ¿por qué se encarcela a los testigos de jehová en Rusia? vamos a ver muy bien tomando de JW esta noticia del 19 de febrero de 2019 un tribunal ruso condena injustamente a Denis Christensen a seis años de prisión ¿fue injusta su condena? ¿por qué van a la cárcel los testigos de jehová en Rusia? vamos a analizarlo mira como se anunció el 6 de febrero de 2019 el tribunal de distrito Jelenzud bueno lo que dice ahí de Oriol condenó injustamente dice injustamente lo condenó a Denis Christensen a seis años de cárcel por practicar su religión de manera pacífica por eso pero a ver ¿qué practica su religión? ¿qué enseña? perfecto vamos a analizar testigos de jehová presos por sus creencias en Rusia en 2009 el tribunal supremo de Rusia confirmó la decisión de un tribunal inferior de clasificar de extremista a una congregación de los testigos de jehová aquí está sus creencias extremistas después de que los testigos lucharan durante años en los tribunales en abril de 2017 el tribunal supremo de Rusia tomó la decisión de disolver las entidades legales de los testigos al alegar que se estaban llevando a cabo actividades extremistas el gobierno ruso tomó medidas inmediatas para confiscar su propiedad cerrar sus centros de adoración y declarar que sus publicaciones religiosas eran material extremista aquí está la clave material extremista perfecto a los testigos de jehová en Rusia se les encarcela por estar llevando sus creencias a las personas en Rusia por llevar material extremista por tener doctrinas y creencias extremistas vamos a ver un solo ejemplo de extremismo en Rusia tú lo vas a analizar amigo o amiga testigo de jehová y me vas a decir si el gobierno ruso tiene razón en prohibir sus creencias los expulsaron por sus creencias extremistas así es que vamos a ver si su doctrina sus creencias es extremista en Rusia comenzamos para establecer que la doctrina de los testigos de jehová es extremista en el caso este de Rusia vayamos a la atalaya de mayo de 2020 vamos a analizar una parte de todos los estudios que aparecen aquí mira lo que creen los testigos de jehová y ellos creen lo que les dice el cuerpo gobernante este es el entendimiento del cuerpo gobernante el artículo de estudios el 20 quien es el rey del norte hoy en día muy bien fíjense el subtítulo aparece un nuevo rey del norte vamos a analizar el párrafo 4 esto es lo que enseñan los testigos de jehová lo que el cuerpo gobernante les enseña menciona veamos por qué podemos decir que hoy en día Rusia y sus aliados son el rey del norte esto es extremo andar predicando y enseñando que Rusia es el rey del norte es extremo a ver vamos a ver por qué dice el cuerpo gobernante que es el que manda los testigos a predicar esto a enseñar esto dice primero por qué Rusia es el rey del norte primero porque han tenido un impacto directo en el pueblo de Dios al prohibir la predicación y perseguir a cientos de miles de hermanos que viven en lugares que están bajo su control fíjate que hay una palabra a cientos de miles de testigos Rusia es el rey del norte porque persigue a cientos de miles de testigos de Jehová y continúa mencionando segundo porque sus actos demuestran que odian a Jehová y a su pueblo aquí el testigo de Jehová predica que Rusia odia a Jehová o traducido que Jehová que Rusia odia a Dios tercero porque han luchado contra el rey del sur o sea contra los Estados Unidos fíjate porque han luchado contra el rey del sur contra los Estados Unidos que es la potencia mundial formada por Gran Bretaña y Estados Unidos veamos cómo se han cumplido esto aquí vamos a anotar un detalle el testigo de Jehová enseña en Rusia que este país es el rey del norte que odia a Dios odia a Dios que ha perseguido a cientos de miles de testigos y sobre todo que es enemigo de Estados Unidos a ver eso es extremo eso es extremo en la guerra que está sucediendo en Ucrania los testigos de Jehová predican que Rusia es el enemigo es el enemigo y miren la mentira ellos dicen ha perseguido hoy en día a cientos de miles de testigos de Jehová y no hay 137 testigos de Jehová presos vamos a continuar para ver lo extremo que es esta creencia esta doctrina mira lo que enseña la doctrina de los testigos de Jehová en Rusia vamos a pasar al párrafo 6 el rey del norte o sea Rusia y el rey del sur Estados Unidos siguen luchando por controlar el mundo fíjate por controlar el mundo por ejemplo pensemos en lo que sucedió tras la segunda guerra mundial cuando la unión soviética la anterior Rusia y sus aliados empezaron a dominar gran parte de Europa esto obligó a Estados Unidos al rey del sur a formar una alianza militar internacional conocida como la OTAN ambos reyes siguen compitiendo en una costosa carrera armamentista además han luchado entre sí apoyando bandos supuestos en guerras y rebeliones en años recientes Rusia y sus aliados han ganado mucha influencia en todo el mundo también se han envuelto con el rey del sur en una guerra cibernética los dos reyes se han acusado mutuamente de utilizar programas informáticos destructivos con el objetivo de perjudicar sus economías y sistemas políticos y aquí dicen que esto lo dice Daniel una mentira pero mira aquí viene algo tremendo el rey del norte invade la tierra hermosa ellos dicen que la tierra hermosa hoy en día es un lugar simbólico donde el pueblo de Dios realiza actividades como su adoración mediante las reuniones y la predicación la tierra hermosa son los testigos de Jehová en los últimos días esto es lo que están predicando el rey del norte invadió una y otra vez la tierra hermosa o sea invadió a los testigos de Jehová pero mira lo que dice aquí hay que checar este detalle díganme si esto no es extremismo por ejemplo cuando la Alemania nazi era el rey del norte sobre todo durante la segunda guerra mundial invadió la tierra hermosa al perseguir y matar a los siervos de Dios después fue la unión soviética a ver aquí vamos a hacer una pausa el cuerpo gobernante le dice a los testigos de Jehová que prediquen que el rey del norte en la segunda guerra mundial fue la Alemania nazi hoy el rey del norte es Rusia están comparando y equiparando a Rusia con los nazis eso es extremo los nazis son el rey del norte hoy Rusia es el rey del norte los están comparando sin saber que el país el ejército que venció a los nazis fueron los rusos Hitler y los nazis eran el rey del norte ahora ya no ahora es Rusia los están comparando dime si eso no es causa de que te encarcelen en Rusia ¿notaste? pero hay más extremismo en estas doctrinas vamos a ver el párrafo 8 menciona en los últimos años Rusia y sus aliados también han invadido la tierra hermosa o sea los testigos de Jehová de qué manera en el 2017 este rey del norte de la actualidad prohibió la obra de los testigos de Jehová y encarceló a algunos de nuestros hermanos no a cientos de miles algunos también prohibió nuestras publicaciones entre ellas la traducción del nuevo mundo además se apoderó de la sucursal de Rusia así como de salones del reino salones de asamblea tras estos sucesos en 2018 el cuerpo gobernante identificó a Rusia y sus aliados como el rey del norte aquí está la clave identificado el rey del norte increíble ¿no? ¿quién es el rey del norte? Rusia vean un dato significativo ¿quién identificó a Rusia como el rey del norte? ¿todos los testigos de Jehová? no fue el cuerpo gobernante el cuerpo gobernante dice el rey del norte es Rusia ¿por qué? porque se nos antoja porque eso es lo que interpretamos pregunta testigo de Jehová ¿en qué parte de la biblia dice que Rusia es el rey del norte? ¿lo notaste? esto es extremo el cuerpo gobernante dice Rusia es el rey del norte increíble y entonces porque el cuerpo gobernante te lo dice tú te lo crees bien hasta aquí fíjense amigos testigos de Jehová ustedes equiparan a Rusia con la Alemania nazi de Adolfo Hitler son el rey del norte ustedes predican que Rusia odia a Dios ¿lo notaste? y que Rusia está peleando contra el rey del sur que es Estados Unidos pero aquí viene lo más grave amigos lo que es extremista ¿quieres verlo? pon atención ¿qué va a pasar entre Rusia y los Estados Unidos? pues el cuerpo gobernante lo sabe vamos a ver muy bien aquí viene lo más extremo de todo amigos miren pregunta ¿acabará el rey del norte con el rey del sur? ¿acabará Rusia con los Estados Unidos con la OTAN? párrafo 10 la profecía de Daniel 11 40 45 se centra sobre todo en el rey del norte en Rusia según ellos pero mira lo increíble ¿significa esto? ¿que acabará con el rey del sur? no ¿Rusia acabará con el rey del sur? no ¿Rusia acabará con los Estados Unidos? no ¿Rusia vencerá a Estados Unidos? no esto es extremo el rey del sur o sea los Estados Unidos fíjate nada más lo que predican el rey del sur los Estados Unidos todavía estará fíjate todavía estará vivo cuando Jehová y Jesús eliminen a todos los gobiernos humanos en Armagedón increíble Jehová y Jesús van a destruir a todos los gobiernos y los Estados Unidos el rey del sur todavía estará vivo ¿acabará Rusia con Estados Unidos? no esto es extremo ¿acabará Rusia con los Estados Unidos? no increíble esto amigos es extremista para el pueblo ruso el testigo de Jehová anda predicando anda enseñando que Rusia es el rey del norte y que está peleando contra Estados Unidos el rey del sur y acabará Rusia con los Estados Unidos ahí dice que no incluso Jehová y Jesús van a destruir a todos los gobiernos el único que estará vivo son los Estados Unidos dime si esto no es extremo y viene otra cuestión muy extrema que enseñan las creencias de los testigos de Jehová veamos mira lo que enseña la doctrina de los testigos de Jehová Gran Bretaña y Estados Unidos son el rey del sur la profecía señala que esta potencia mundial Estados Unidos y Gran Bretaña aún existirá cuando el reino de Dios destruya a los gobiernos de la tierra increíble amigos esto es extremismo total Estados Unidos va a seguir vivo cuando Dios destruya Rusia aquí lo dice ah que también va a destruir el rey del sur sí pero por lo pronto Dios Jehová primero va a destruir a Rusia antes que a los Estados Unidos totalmente increíble y aquí citan los textos de la Biblia que son interpretaciones de ellos miren este Miguel el arcángel este cuate ay con esas flechitas cree que le va a ganar al gobierno ruso no hombre y luego como son espirituales esas flechitas nos hacen los mandados ah que hay caballos en el cielo no manches no manches todo esto es una farsa es mentira esto es mentira pero mira aquí viene lo lo interesante que hará el rey del norte en el futuro que hará Rusia en el futuro vamos a analizarlo increíble aquí vamos citan textos que son interpretaciones de ellos viene hablando del ataque de Gog de Magog viene hablando de lo que va a suceder cómo lo interpretan ellos pero vamos a ver qué sucederá a futuro con Rusia y aquí lo dice esta revista La Talaya dice vamos a ver desde esta parte Daniel puede que aquí Daniel esté describiendo el ataque final contra el pueblo de Dios y dice el párrafo 16 el ataque del rey del norte o sea el ataque de Rusia y los demás gobiernos del mundo no de los Estados Unidos nada más de Rusia y sus aliados y los demás gobiernos del mundo provocará la ira del todopoderoso y se desatará la guerra de Armagedón o sea Rusia va a provocar el Armagedón y pues que van a encabronar increíble ¿no? en este punto aquí quiero que cheques esta parte en este punto el rey del norte Rusia llegará a su fin y no tendrá quien lo ayude Rusia será destruido ¿lo notaron? Rusia será destruido aquí lo dice el rey del norte llegará a su fin y recordemos que Estados Unidos estará vivo Rusia será eliminado amigo amiga allí está la evidencia díganme si esta doctrina no es extremista contra el gobierno ruso por eso te persiguen testigo de Jehová porque andas enseñando esto en la calle interpretaciones que hace el cuerpo gobernante porque ninguna parte de la Biblia dice que Rusia es el rey del norte en ninguna parte pero el cuerpo gobernante como buena empresa del capitalismo voraz ve como enemigo a Rusia lo notaste dice Rusia va a llegar a su fin no habrá quien lo ayude pero por lo pronto Estados Unidos va a estar vivo ahí lo dice sí pero después lo va a destruir a ver aquí no estamos hablando de eso estamos hablando de que Rusia según su doctrina Rusia es el enemigo de Dios Rusia es el enemigo de Dios que Rusia odia a Dios ahí lo dice que Rusia es el enemigo de los Estados Unidos y que Rusia los está persiguiendo cruelmente y sobre todo que Rusia será destruido el gobierno ruso va a ser destruido según según el cuerpo gobernante testigo de Jehová por eso te persiguen en Rusia por estar enseñando estas interpretaciones estúpidas estúpidas del cuerpo gobernante porque no es lo que tú entiendes es lo que entiende el cuerpo gobernante y te mandan al matadero notaron amigos la persecución que se da contra testigos de Jehová en Rusia no es porque son testigos de Jehová no es porque tienen esa creencia es porque publican esa creencia porque andan enseñando que el gobierno de Rusia va a ser destruido ah y lo peor el presidente Putin es dirigido por el diablo el presidente Putin va a desaparecer su gobierno y saben quién va a gobernar Rusia los ungidos los de Warwick Estados Unidos va a dominar a Rusia eso es extremo notaste amigo testigos de Jehová no hay persecución contra ustedes se les persigue por sus creencias por sus creencias sectarias peligrosas ir y predicar que Rusia será destruida eso es extremismo y no nada más eso predicar que el gobierno de Rusia es dirigido por el diablo es extremista predicar que la religión ortodoxa rusa la que practican muchos rusos es una prostituta también es extremista predicar que los del cuerpo gobernante van a ser reyes y sacerdotes en el cielo y van a gobernar Rusia es extremista predicar que es preferible la muerte antes que una transfusión de sangre es extremista ¿notaron? el problema está en la creencia una creencia estúpida del cuerpo gobernante por eso testigo de Jehová no te creas lo que dice el cuerpo gobernante no te lo creas te mandan al matadero ¿y qué es lo que está peleando el cuerpo gobernante? que les devuelvan sus propiedades que les quitaron todo el dinero eso es lo que está peleando el cuerpo gobernante y no los atrapan por ser testigos de Jehová ahí tenemos al ungido el gordito el gordito que está Rosita Rosita que bueno haciendo una analogía me recuerda las caricaturas de Porky Pig el cerdito él está muy contento ahí a él no lo atraparon a él no lo atraparon ni a todos los testigos de Jehová que estaban ahí atraparon a Dennis Christensen pero no atraparon a todos los testigos que estaban ahí ustedes son perseguidos por sus creencias de humanos capitalistas testigos de Jehová y su persecución Jaque Mate amigos espero les haya gustado este video muchas gracias por verlo dejen sus comentarios denle un like compartan el video y sobre todo sean felices quiero enviar saludos a tres personas al doctor López de acá de Durango Durango México muchas gracias por tus comentarios y por tu tu charla tan amena que tuvimos quiero enviarle saludos también al doctor Mario González ex testigo de Jehová ya haremos una entrevista contigo y un saludo muy especial a alguien que está en España tú sabes a quién me refiero así es que ánimo gracias hasta pronto chau